El tema de asegurar no lo sé, nosotros vamos, así como lo hemos hecho por otros canales, ahora ya lo solicitamos de vía judicial. Si ellos determinan que aún y con la invitación por parte de una autoridad no se quieren presentar y no quieren colaborar con el patronato, yo no los puedo obligar de ninguna otra forma, pero ya quedaría la responsabilidad en ellos y no en nosotros que las clases no se reanudan, no por nuestra responsabilidad, sino la de ellos. Estamos trabajando a marchas forzadas, el rector Ríos Piter está totalmente entrado a esta audiencia, estamos colaborando todo el equipo de abogados a efecto de que podamos llegar ya a un punto en el que las clases se puedan reanudar. Es importante determinar esta parte, nosotros no hemos hecho absolutamente nada para impedir el regreso a clases, nada, todo ha sido por parte de la gente que se encuentra expediente de la acción de la justicia, entiendanse, los Jenkins, Cerveza y compañía. Digo, creo que ustedes ya lo pudieron escuchar en la audiencia, existe una orden de aprehensión, existen los hechos que hemos comentado en diferentes medios, nada más que nosotros no estamos litigando en medios, estamos litigando en los tribunales. Ellos han utilizado a la universidad como una defensa personal y la han utilizado para una manera de extorsión, para poder ellos defenderse, pero no es la vía y no son los alumnos, y creo que con esta audiencia espero que a ustedes les haya quedado claro que estamos nosotros buscando el regreso inmediato y que se... Gracias.